Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. Compañeros. Casa de gobierno, fiestas electrónicas. El gobierno y los productores armarán un protocolo de seguridad. Osvaldo Jaldo, gobernador, reiteró que las fiestas electrónicas están suspendidas. Gilda Pericone de Valls, fiscal de Estado. Este fin de semana no habrá fiestas electrónicas en Tucumán. Joaquín Girbó, jefe de policía. Intensificarán los controles antes, durante y después de las fiestas. José María Molina, subdirector de transporte del municipio. Habilitaron el nuevo sistema de control del servicio de ómnibus. José Azcárate, interventor de ARCEP, explicó las condiciones de distribución de energía para el verano. Horacio Nadra, gerente de EDED. No hay aviso de Nación sobre cortes programados para el verano. Alfredo Toscano, legislador provincial partido por la justicia social. Mañana tratará la legislatura la adhesión al Rigi. Iván Bergman, conciencia solidaria ONG. Piden que no se droguen leyes que protegen al medio ambiente. Después de una reunión entre los productores de fiestas electrónicas y el gobierno provincial, se llegó a la conclusión de que se elaborará un protocolo para este tipo de eventos y no habrá fiestas electrónicas en Tucumán este fin de semana. El gobernador en todo momento nos ha planteado que su principal preocupación es la gente y la ciudadanía. Obviamente ha tenido la posibilidad de conocer a quienes de manera responsable y eficiente llevan a cabo los eventos de música electrónica. Vamos a poner una absoluta colaboración para combatir todo lo clandestino. Dicho esto, también queremos dejar en claro que este fin de semana no hay autorizada ninguna fiesta electrónica en la provincia. Se va a trabajar y se va a crear un registro de productoras de música electrónica y un protocolo de funcionamiento. Ese protocolo va a establecer cuáles son los requisitos y las condiciones para poder llevar adelante una fiesta electrónica en la provincia. No, en absoluto. Adentro es imposible que suceda. Hay un cacheo de cada asistente. Entonces, que haya una venta de tupeficientes dentro de un evento responsable y habilitado es imposible. ¿Qué va a incluir? Todo lo que ya hacemos. Más algunas cuestiones. Más algunas cuestiones que el Estado nos pueda colaborar a mejorar o a incluir. No mucho más que lo que ya se hace. No va a cambiar en nada. No, se va a establecer un protocolo. Se va a blanquear un protocolo que por ahí, hoy, tal vez mucho lo descorrecen. O sea, se va a poner sobre la mesa un protocolo que va a decir, ¿Usted quiere hacer una fiesta electrónica en tu mano? Tiene que cumplir con todos estos requisitos. Hoy el gobernador reiteró, la suspensión o prohibición de fiestas electrónicas hasta tanto se elabore un protocolo de funcionamiento. Este gobernador ni se adelantó en el sentido de tomar las decisiones y tampoco se equivocó cuando dijo que en esas fiestas se comercializan, se venden y se consumen drogas. Y en ese sentido, hoy estuvieron tres empresarios poniendo la cara, explicándonos qué hacen con cada una de sus actividades, explicando qué medida toman fundamentalmente para preservar la vida y la salud de los que concurren a esos espectáculos. O sea que hoy todavía las fiestas están prohibidas o suspendidas, pónganle en el término que ustedes quieran, pero en Tucumán no se puede realizar fiestas electrónicas. Y nosotros sabemos que también hay una juventud que se quiere divertir, hay una juventud que se quiere divertir sanamente. No podemos generalizar. Ahora esa juventud, los empresarios y el gobierno de la provincia, le tenemos que dar la garantía. La garantía para preservar la salud, la vida, y la garantía no es otra cosa que disfruten el espectáculo, pero que en ningún punto de vista se comercialice y mucho menos se consuma droga, donde se realizan estos espectáculos de las fiestas electrónicas. Hoy en Tucumán están suspendidos, hoy en Tucumán están prohibidos, y hemos acordado realizar un protocolo, realizar un acuerdo, y ver cómo colaborando los señores empresarios con el gobierno de la provincia para cumplir el principal objetivo que es cuidar la salud y la vida de los tucumanos, cómo podemos instrumentar o reforzar medidas que tengan que ver con esta meta. Así que yo quiero ser muy claro, este fin de semana no hay ninguna fiesta electrónica en la provincia de Tucumán, y si llega a haber alguna, ya tiene intrusión en la policía de Tucumán para cerrarla, como así también poner a disposición de la justicia a aquellos que la estén organizando ilegalmente. Desde la Fiscalía de Estado de la provincia, aseguraron que no habrá fiestas electrónicas en Tucumán hasta que se redacte y se firme el acuerdo del protocolo para este tipo de eventos en Tucumán. Se han consensuado algunos puntos. Primero, la provincia va a autorizar solo aquellas empresas productoras que estén registradas, con lo cual va a haber un registro de empresas productoras. Una vez evaluado ese tema, se va a hacer un protocolo donde va a participar salud, educación y seguridad para ver cuáles son los requisitos para habilitar este tipo de eventos. Lo que la provincia dice es que estamos trabajando todo el tiempo para evitar que Tucumán se convierta en un lugar donde la droga o los estupefacientes se conviertan en consumo masivo. Trabajando todos los días en eso, no podemos darnos el lujo de permitir que una fiesta por las características o por el público que concurre sea la puerta de entrada de esos consumos que estamos todo el tiempo trabajando para que no existan. Dos definiciones a tomar el gobernador. Este fin de semana no hay ninguna fiesta y las próximas se van a hacer en base a este acuerdo que estamos gestando. Hasta que no tengamos eso acordado, cerrado y a la firma del gobernador, probablemente todas las actividades vinculadas a este tipo de eventos se postergan. ¿Cómo se va a instrumentar esto? ¿Va a ser ley? ¿Va a ser decreto? Bueno, me está haciendo una pregunta que adelanta un poco la forma jurídica, pero yo entiendo que va a ser probablemente un decreto. La policía de la provincia aseguró que se intensificarán los controles antes, durante y después de las fiestas electrónicas. Estamos conformes con el protocolo que se va a hacer, va a haber mucho control antes, durante y después. No es que todos los fines de semana estos empresarios hacen eventos de fiestas electrónicas en Tucumán, tienen un cronograma por estación, lo que hemos escuchado ahí. En caso de ser autorizado, por supuesto que lo va a hacer la cobertura de la policía de Tucumán, que van a ir efectivo a hacer la cobertura del operativo, del servicio, que va a ser arancelado y va a tomar intervención policía adicional porque es por ley. Directamente vamos a llegar con todos los efectivos policiales, vamos a identificar a los responsables y vamos a ponerlos a disposición de la justicia, que deben quedar presos por organizar esto. En una fiesta clandestina puede pasar un millón de cosas, puede haber muertos. A raíz de esas fiestas clandestinas salen ebrios, salen no sé en qué condiciones y producen muerte en la ruta. Entonces, la policía va a actuar con dureza en este tipo de fiestas clandestinas, en este tipo de diferentes personas que quieran aventurarse a hacer una fiesta clandestina, que sepan que la policía les va a llegar con todo el peso de la ley. Vamos a continuar con los mismos controles que venimos haciendo. Ahora, lo diferente acá es que se han presentado los empresarios, han dado la cara, lo hemos conocido a los empresarios, lo hemos conocido, quiénes son los que están al frente de estos eventos. Entonces, el único cambio es que todos queremos que salga bien, que la gente llegue bien, se divierta tranquila y vuelva a su casa tranquila. Desde hoy los usuarios del transporte público de la capital cuentan con nuevos canales para hacer denuncias y reclamos sobre la prestación del servicio. Los controles de frecuencia son diarios, nosotros los hacemos todos los días, por supuesto que lo hacemos algunas veces a empresas específicas, pero hoy se hizo un control de frecuencia a todas las líneas. Nosotros hoy hicimos un operativo especial al que le sumamos al control de frecuencia, le sumamos a la gente que subió a los colectivos y colocó esta calcomanía en donde nosotros le ponemos un QR y un teléfono a donde la gente pueda expresarse y hacer sus reclamos, sus quejas. Se está habilitando un canal de difusión para que la gente pueda hacer todos los reclamos y nosotros evacuárselos, tratar de evacuárselos en el día. Estamos capacitando gente para que reciba estas quejas y le podamos dar una respuesta lo más rápido posible. Desde el ERCEP aseguran que la infraestructura de Tucumán está lista para la alta demanda que habrá de energía este verano. Sin embargo, las disposiciones de nación podrían afectar cómo se distribuye la energía en la provincia. Las dos turbinas, 100 megawatt, se retiraron de la central independencia, nos ponen en situación de riesgo. Nosotros hemos hecho todas las obras necesarias para mejorar la capacidad de transporte. Hemos hecho obras de transporte. Hemos hecho estaciones transformadoras nuevas. Hemos reforzado líneas. Estamos hoy día trabajando en el H7 Pozo, están cambiando el cableado. Todas esas son obras que afrontan la provincia de Tucumán. Y en medio de todo esto, Camesa da el visto bueno y declara indisponible, por parte de una empresa, dos turbinas, de las cuales una se retira de la provincia de Tucumán y la otra está en reparación. Con lo cual tenemos, puntualmente, en el lugar donde necesitamos inyección de energía, 100 megawatt o menos. Le hemos planteado a Nación. Y Nación nos ha dicho que iba a buscar un plan de contingencia nacional que va a consistir en pagar la potencia instalada durante el verano. Yo con esto no puedo decir que no va a haber corte. Porque Nación nos puede ordenar corte en la línea de 500 kilovolts y dejarnos sin el bracho. Y con eso yo no tengo manera de distribuir energía. La provincia, Tucumán. Pero el gobernador nos ha pedido, el gobernador nos ha pedido, que nos adelantemos a todo este tema. Por eso hemos hecho un plan de contingencia provincial y hemos motivado a que se discuta a nivel nacional qué es lo que estaba ocurriendo con la generación. Desde EDET aseguran que todavía no hay lineamientos o notificaciones por parte del gobierno nacional sobre posibles cortes programados durante el verano. Bueno, el verano, como todos los veranos, y sobre todo en una provincia como la nuestra, las instalaciones de electricidad se ven exigidas al máximo, se presenta el máximo de demanda del año, fundamentalmente por las temperaturas, pero también por la erupción de las tormentas, que son cada vez más fuertes, más violentas, de la mano del cambio climático que todos estamos viviendo y que lo conocemos bien. Así que desde el punto de vista de distribución, nosotros estamos preparados, sentimos una demanda de 840 megavatios y nuestro sistema, el de distribución, tiene capacidad suficiente para abastecerlo. Habrá problemas, como existen, cuando el sistema está trabajando en el máximo de capacidad, pero todo dentro de lo previsible. Ahí el gobierno nacional está trabajando, el gobierno provincial ha hecho gestiones, recuerden que generación de transporte está regulado por el gobierno nacional a lo efecto de que aparezca esta potencia disponible en la central de independencia para que podamos contar con la generación local. Pero nosotros distribuimos la energía que llega al sistema. Si no llega la energía, bueno, se producen esos problemas. No tenemos ninguna información, no hay ninguna notificación, ni sabemos que exista ninguna programación de corte a nivel nacional. Hemos visto las declaraciones del gobierno nacional, igual que ustedes, conocemos los informes de CAMESA, donde prevén un verano complejo, pero no existen todavía cortes programados, no hay ninguna disposición en ese sentido, ni ninguna medida técnica de la cual nosotros tengamos conocimientos. Mañana sesiona la legislatura tucumana entre los temas más importantes por tratar está la adhesión de tucumán al RIGI nacional. Si bien es cierto que está diseñado para grandes inversores, en un almuerzo, en una de las últimas visitas con el ministro del interior, dijo también que sirve a hacer para empresas medianas, pequeñas y para pymes. Pero este es un primer paso, justo en dos temas que nos podrían tocar a nosotros en Tucumán, uno fundamentalmente con el tema de la energía, en un momento en que es necesario invertir en la energía porque sube considerablemente el consumo y no hay inversiones. Así que me parece que es una norma que Tucumán necesita. A la par de esta ley del RIGI, se van a derogar leyes ambientalistas en Tucumán. Nosotros tenemos que entender a la humanidad y como lo dijo también un gran ambientalista, el progreso es contaminante, pero esta es una discusión interna entre el progreso y el medio ambiente. La minería es otra de lo que genera muchísimas riquezas, muchísimas riquezas, obviamente que tiene que ser controlada, tiene que estar dentro de los parámetros que cuide el medio ambiente, pero no me parece que nosotros en pos de solamente, por decir que no cuidamos el medio ambiente, impidamos el progreso. ¿Y se van a derogar leyes mañana? La idea es que no. En la propuesta original está, se debatió en la comisión, se dijo que vamos a modificar, que vamos a proteger el ambiente, pero también esto tiene que ver de la mano de fomentar la inversión. Entonces hay que encontrar un punto medio en eso. Grupos ambientalistas reclaman que no se deroguen leyes que protegen el medio ambiente en Tucumán cuando mañana se trate el RIGI. El tema es que el proyecto que mañana se aprobaría en la legislatura no solo habla de la adhesión al RIGI por parte de Tucumán, sino que pusieron un artículo muy puntual que dice que se quiere derogar la ley que nos protege y que hace tantos años venimos, digamos, sosteniendo, que nos protege de la minería metalífera con la lixiviación, ¿no? Una forma de industria sumamente contaminante, no hay forma de negarlo, no existen los controles de los cuales muchos hablan. Veamos el caso de Andalgalá en Catamarca, veamos en San Juan, cinco derrames de cianuro. No hay forma de controlar esta actividad. A ver, acá el problema es que se está viendo todo desde un punto de vista económico. ¿Necesitamos mejorar la economía? Sí. ¿Necesitamos inversiones? Sí. ¿De qué tipo? ¿Cómo va a afectar esto a las generaciones presentes y a las futuras? ¿Con qué cara los legisladores pueden llegar a derogar leyes que nos están cuidando y decirle a su hijo que acaban de derogar una ley que los va a condenar a ellos y a sus futuros descendientes? Realmente, a continuación del pedido de derogación de la ley que nos protege de la minería metalífera, dice, en muy escuestas palabras, y toda otra norma que se oponga a esto. Y ahí estamos ante la posibilidad que cuando uno rompa la piñata caiga cualquier cosa, realmente. Sí, hay que flexibilizar, sí, claro, pero la flexibilidad no es para condenarnos. Estemos muy atentos a eso. ¿Queremos un Tucumán que prospere? ¿Queremos un Jardín de la República? Sí, pero no conozco ningún jardín que siga viviendo luego de la minería metalífera contaminante. Ninguno. Gracias. Confirmaron desde el transporte de la provincia que se han autorizado los incrementos también en los boletos para los servicios rurales, metropolitanos e interurbanos, aunque en algunos casos por debajo del promedio que se dio en la capital. Ya están en vigencia los nuevos valores tarifarios. Nuevos valores que han intentado cubrir la depreciación acumulada desde el último, que fue en marzo de este año, y hasta ahora. Se han tenido en cuenta también los valores de incremento en las tarifas urbanas de la capital San Miguel de Tucumán. En el caso nuestro, para las tarifas metropolitanas, se ha tomado un porcentaje parecido, en general del orden del 37%. Y para el caso de los tramos rurales, también en los tramos más cortos, hay un incremento también parecido en el orden del 37%, y en aquellos más largos, un incremento menor para atenuar precisamente la carga en los usuarios de los tramos más largos. Es así que en la mayoría de estos tramos más largos, prácticamente de los códigos 30 en adelante, el incremento ha sido del 25%. Por ejemplo, ir a Trancas, ir a Concepción, ir hasta Fidel Valle, etc. El boxeo y algunas novedades, sobre todo la confirmación de una defensa de título para la tucumana Lucrecia Mansur, nada más y nada menos que antes Marcela la Tigresa Acuña. Todo esto para el mes de noviembre en una velada espectacular que está programando Sebastián Villagra. Sí, confirmadísimo. Ya tenemos los contratos firmados y el día 15 de noviembre estaremos haciendo un gran evento acá en nuestra ciudad, en el Club Defensor de Villa Luján. Lucrecia Mansur va a estar exponiendo sus dos cinturones, el título sudamericano y el título argentino. Y estaremos diputando también el título internacional del OMB latino. Así que ese está vacante. Y bueno, agradecerle a la Tigresa Acuña, a Marcela Acuña, que aceptó de una el compromiso. Pero mirá que es exponer todo lo que se consiguió con una leyenda del boxeo. Se sabe. Y bueno, para eso entrena Lucrecia. La verdad que ella es una chica que, como vos sabés, viene entrenando muy duro. Y es un gran desafío, pero también algo muy lindo para ella, para su carrera, independientemente de los títulos, de ganar o perder, pelear con la número uno del país, con la pionera del boxeo femenino, es realmente un atractivo impresionante para cualquiera. ¿Ya tenés el lugar? ¿Será Villa? Villa Luján, Villa Luján. Sí, sí, sí. Y ese mismo día estará peleando Ezequiel Casaliquio, también una pelea 10 round, una eliminatoria también para el título OMB latino, si Dios quiere. Bueno, se va. Tenemos eso el 15 de noviembre, pero antes, ¿estás moviendo a los muchachos? Estamos moviendo, no se puede parar, los chicos son varios y vienen muy bien. Ahora el 27 de septiembre, en el Club Old Boys, se va a estar presentando Nahuel Maldonado, la nutria asesina, con un chico osorio de la provincia de Misiones, una pelea 6 round, dura pelea, un chico que viene con 12 peleas, 12 combates, más experiencia, pero bueno, una gran pelea también para Nahuel, para ya alargarlo a los planos más importantes. 4 partidos jugados, 4 victorias para Tucumán Launtenis en este torneo del interior A, el equipo campeón del regional continúa con su buena racha victoriosa, esta vez le ganó con punto bonus a Tala de Córdoba, un equipo poderoso de la docta, sobre todo imponiéndose en el scrown y marcando claras diferencias. La verdad que iba a ser el partido que nos planteamos, un juego de forward, un pack bastante duro, tres cuartos que la juegan, nada, nada raro de lo que nos habíamos planteado, iba a ser laburar, laburar y nada más que laburar para poder sacarlo. En los últimos 10 minutos sacan una gran diferencia, 4 partidos, 4 ganados. Sí, la verdad que el equipo está bien, creo que se viene laburando muy bien la cabeza y cada uno, cada vez estamos mejorando los detalles, esas cositas que nos van dando al final de los partidos, poder ampliar la diferencia al último, todas esas cosas son detalles que lo vamos mejorando y lo vamos perfeccionando día a día. Muy buena la victoria de hoy, la verdad que el equipo estuvo muy bien, sabíamos que era un partido duro, ellos son un gran rival y estuvimos a la altura y cumplimos. Un partido que se definió en los 15 minutos, sacando una gran diferencia por parte de ustedes. que se definió en los 15-20 minutos, con grandes jugadas por parte de ustedes, cerca de la zona de Lingol, ¿qué fue lo que faltó? No, detalles y un poquito ser como te digo, más finos, ellos creo que cuando llegaron nos marcaron y nosotros por ahí llegamos y no nos fuimos con puntos, entonces eso también te lo hace pagar y hace que el resultado sea un poco mentiroso. ¿Crees que las amarillas del día de hoy también influyeron bastante en el partido? Sí, totalmente, las amarillas, jugadores menos, ellos lo aprovecharon bien y nos lo hicieron pagar. Bueno, Mateo, dos ganadas, dos pérdidas en este torneo de la interior. Sí, totalmente, creo que ahora hay que enfocarnos más que nada en lo que viene, ya esto ya pasó y trabajar en lo que tenemos que hacer para poder llevarnos los partidos. Y compartimos la entrega de premios a los ganadores de este gran premio clásico Batalla de Tucumán que se corrió ante una multitud como cada 24 de septiembre en nuestro hipódromo. Ahí está el doctor José Díaz, quien es el interventor de la Caja Popular de Ahorros y el máximo responsable obviamente del evento, premiando con esta copa al jockey ganador. José Díaz realizó el balance de lo que fue esta gran jornada turfística con el deporte de los reyes en el hipódromo de Tucumán. Y aparte de eso ha podido lograr un evento como este. Tiene usted acá más de 20.000 personas y aparte de eso de tener esas 20.000 personas ha tenido una carrera con toda la jerarquía. Un premio de millones que es un premio que lo vuelve bastante competitivo ¿no? A esta carrera. La competencia está da por muchos factores pero más que nada está dando por el fenómeno que significa el batalla acá y bueno, la caja lo que hace es fomentar ese encuentro lo que usted tiene acá. Usted tiene un público heterogéneo es como le digo es una fiesta más de una naturaleza cultural que solamente deportiva. Bueno doctor, conforme ¿no? Tremenda fiesta vivida. Sí. ¿A esta batalla? Sí, conforme y fundamentalmente usted lo puede ver. La cantidad de gente el público los objetivos han sido han sido logrados y aparte de haber sido logrado nos obliga a seguir trabajando en este sentido y fijar un objetivo más alto para el año que viene. Y vemos que los caballos tucumanos están a la altura ¿no? ¿Siguen ganando? Siguen ganando siguen ganando hace rato hablábamos con la gente de la Comisión de Carrera sobre ese tema caballos tucumanos jockeys tucumanos y en este caso Ernesto también tucumano. Y el premio ATVC es para CCC Noticias compañeros invitados a charlados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales siendo así el noticiero más premiado del país. CC por Antarctica Films Argentina CCC Noticias CC por Antarctica Films Argentina